Se mueven los mismos que quedaron en el área buscando el gol para San Lorenzo. Se mueve Hernández, vino a la cabeza de Gattoni, lo va Zapata y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Se mueve Gattoni, se fabricó el hueco, su propio espacio. Cortinaba Zapata y Gattoni. Gattoni convierte el primero del partido a los 7, San Lorenzo lo gana. Gattoni, yo creo que la caída del hombre de unión no es producto de una disputa, no hay nada. Seguramente se revisará si hay algo que genere que Gattoni después quede liberado. La marca es Brites, la pelota va a la puerta del área chica, un poquitito más cerca del punto penal en esa zona.